Música Cuando los presos se escapaban de ahí, entonces los guardianes salían detrás de ellos dando bala por todos estos pastares, porque eso era un pastar, todo eso. Y entonces es lógico que nosotros con cierto miedo que no nos fueran a dar bala también. Cantan las piedras, golpean un taburete con la rodilla, suena la fábrica que construyeron, y al oír la veo volando en la noche, búho de tornillos. Pitan carros cuando asoman en la esquina, y descuelgan noveventa y nueve abajo. Ríen los adobes a abierta boca, como tontos los adobes con el tiempo demorado para transcurrir. Bandadas de miseria, apagaron a gritos el canto de las piedras. Música Llegué hace cuarenta años aquí a este barrio. Era un pueblo prácticamente, pero muy acogedor, y existía la plaza de mercado en Guayaquil. No había calle en ese tiempo, sino un caminito, una trochita ahí, y para poder cruzar la quebrada, habían hecho un puente con un chasis de carro. Hicimos escalas de allá de este morro abajo a la quebrada, y de la quebrada para salir allá al otro lado, porque eso no existía. Mi nombre es Rosaura Maso, vivo hace diez años por acá, me gustó mucho el sector, vivo muy contenta en este barrio, lo único que me preocupa es el estado de la quebrada. Y en estos últimos tiempos, que ya han venido borrascas fuertes, se creció mucho la quebrada, y vino a desbordar una peña acá, cayó, como una, como esta que hay ahí, cayó allá, es muy grande. El agua represada sobre esa peña, llegaba a excavar el banco de esta calle, teníamos mucho miedo que se iba a desbordar también, de eso estaba partiéndose. Hasta que al fin, de tanto llamar a los medios de comunicación, logramos que no eran en la peporada. Con todos los escombros y basura que baja de arriba, es peor todavía. Ahí para la muestra está, vea, todos los desperdicios de ropas, cosas que se encuentran ahí tiradas. Hombre, porque desafortunadamente no tenemos esa educación de proteger el medio ambiente de ninguna forma, sino que todo el mundo va tirando las cosas ahí, y por ejemplo, si uno les dice, se consigue ese problema, y entonces, pues, ¿qué va a uno hacer? Mirar el caso, no, allá. Creo que la quebrada ha cambiado de curso por el mal comportamiento de algunas personas que arrojan basuras y toda clase de objetos provocando estancamientos, los cuales hacen que debiliten las bancas produciendo desbordamientos. Al frente de mi casa tenemos, con la comunidad de la cuadra, un espacio donde se recicla y se elabora el compostaje, con los residuos orgánicos que producimos en los hogares. Este espacio está ubicado al lado de la quebrada, lo que nos permite protegerla, y a la vez, brindarle protección a la comunidad proporcionándole alternativas de cambio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!